Pues bueno, estoy de vuelta No se preocupen, Maura va a seguir saliendo En estos videos, no te preocupes, la vas a seguir viendo Vas a seguir viendo que está hermosa, yo sé que está Muy bonita, por algo me gusta, pero En esta ocasión yo quería salir y voy a salir también En otros dos videos, voy a procurar salir en dos Videos a la semana y también Maura va a hacer otros dos Así que a partir de esta semana van a tener cuatro No se preocupen, y también van a tener cuatro en Aquí se come así, que es mi otro canal, que por cierto Si tú no estás suscrito y no ves los videos, por favor Dale un chance, hacemos cosas padres como Comida de caricatura, hacemos comida un poquito más En serio, salimos a comer en algunos lugares Y pues también hacemos cosas como Metiendo comida al cine, así que si lo quieres ver Ve directo para el canal, va a estar aquí en la descripción Pero nada, pasemos a las noticias del día De hoy, como que un jugador completo 300 veces el infame Superman 64 Que Epic reconoce Que están haciéndolo muy, muy mal Y que se viene el nuevo Grand Theft, así que nada A darle con el video Este jugador que te voy a comentar Completó más de 300 veces El Superman 64 Y es que son muchísimas Si te pones a pensarlo Es demasiado O sea, neta Completar este juego Una vez yo creo que ya debe ser un martirio Y completarlo tantas Debe ser ya, neta O sea, eso ya mejor No inventes el infierno Mejor haz eso Y es que el jugador Que te estoy hablando Hizo una promesa Con su amigo En la cual hicieron un reto físico Y el que perdía Tenía que pasarse entero El Superman 64 Hasta nuevo aviso Hasta que la persona le dijera Lo que pasó Fue que desgraciadamente Su amigo murió En un accidente Y para honrar la muerte De su amigo Que era muy, 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 muy Su amigo Era muy cercano Pues él dijo Voy a pasar el Superman 64 Como acordamos Y cada mes lo pasa Entonces ya llegó A romperlo 300 veces Y dice que ya incluso Hasta le agarró Un poco de cariño Porque dice que a él No le gustaba para nada Pero ahora ya le gusta Un poco Ya se lo puede pasar En menos de dos horas Y dice que aunque es Una pieza infame De los videojuegos Es bastante, bastante Reconfortante jugarlo Pensando en su amigo Y este hombre Obviamente debería ser Considerado ya Como un jugador de ESports Por completarse Tantas veces el Superman Y de hecho Quizás algún día El siguiente enchufito El día de hoy Le haga un reportaje Porque él es Bowies Clan Y nos dice lo siguiente Hola de nuevo enchufitos Soy Ñeco Y vengo a anunciarles Mi clan de ESports Me deberían mucho Que lo siguieran En las redes sociales Así que por favor Vayan a seguir A su Bowies Clan Por favor Vayan a seguirlo Para que sean parte Del clan de los ESports Más chingón De Latinoamérica Brother Horizon Zero Dawn Pero bueno Amazon de Francia Puso en sus listados Horizon Zero Dawn Para PC Y puso que podías Hacer la reserva Sin embargo Esto duró Unas horas arriba Y después se quitó Totalmente Si hubiera sido Algún tipo de error Yo creo que ni siquiera Hubieran quitado el hilo Y nada más Lo hubieran creado A Play 4 Nada más O algo Pero se borró Totalmente La existencia De este error Y esto nos hace creer Que puede llegar a PC Y esto estaría muy padre Porque le daría la oportunidad A muchísimas personas Que no tienen un Play Pero si tienen Una PC Master Race De jugarlo Porque es muy Muy Pero que muy buen juego Pues bueno El coronavirus Ha hecho de las suyas Una vez más Y ahorita es con Dos compañías En específico Una es Epic Games Que no va a poder ir Al GDC 2020 Y la otra es Facebook Que de hecho Ellos si cancelaron Algo muy importante Para ellos O sea Epic solamente No va a acudir A una convención Que los invitaron Y todo esto Que si es importante La cancelación Pero Facebook No va a ser un evento Que ellos hacen O sea Que ellos mismos Planean Se trata de la F8 En esta es una Como convención En la que platican Sobre la posibilidad De hacer nuevas cosas Los planes que tienen Al futuro Como les ha funcionado Todo hasta ahora Como va a Facebook Gaming Que juegos son los mejores No solamente participan ellos Sino también Desarrolladores De todos lados Para poder Tener la oportunidad De unirse A la gran familia De Facebook Y esto es muy importante Para ellos Y lo tuvieron que cancelar Por el coronavirus Porque dijeron Que sería algo Super inconsciente Hacer un conglomerado Tan grande De personas De distintas partes Del mundo Que probablemente Tengan el virus Dentro de ellos Y pues contagiar A sus invitados Así que dijeron Que mejor no lo iban a hacer Que pasaban El largo de este evento En estos momentos Pero que lo sentían mucho Y que lo sentían Tanto con los desarrolladores Que ya estaban Preparados para esto Como para con su propia gente Como para los que iban A asistir a Parque Entonces Facebook Te pide perdón Y yo también Te pido perdón Rockstar de nuevo Está en la suposición Por parte de todos Sus fans Porque ellos No le han dicho nada De que va a salir El Grand Theft Auto 6 ¿Por qué? Porque la página De Rockstar Fue rediseñada Ya no tiene Un tema western Como el que tenía Con Red Dead Ni tampoco un tema Como el de Grand Theft Auto 5 No Ahora se pasó Como un tema Como por así decirlo Sci-fi Pero con estilo Con glamour Por así decirlo Te voy a dejar la imagen Del cambio más grande De todos Que es la R de Rockstar Abrazada como por una Tipa robot Así muy muy elegante Todo el pedo Muy también Medio cyberpunk Muy extraño Pero nada que ver Con ninguno de los juegos Que tienen ahorita Pues en lanzamiento Por así decirlo Que es GTA Online Porque el Grand Theft Auto 5 De la historia No creo que la sigan jugando muchos Y el Red Dead Así que todos están especulando Que esto tiene que ver Con el nuevo Grand Theft Auto Y que en un tema De estos Va a rondar El nuevo Grand Theft Auto No sé si sea cierto La verdad No tengo idea No te podría decir Que sí o que no Lo que sí te voy a decir Es que a mí me gustó muchísimo La imagen que tienen En la nueva página En la neta Les quedó súper bien Toda la imagen Está súper pulida Súper bien hecha Y pues esperemos lo mejor Yo te puedo decir Lo que yo quiero Y yo quiero que sí saquen Ya un Grand Theft Auto nuevo Pero pues no sé Si lo vayan a hacer No te quiero emocionar La película de Sonic Está rompiendo récords Desde que salió Y yo creo que esto Ya lo has escuchado Muchísimo Y es que no había dicho Nada sobre esto Pero la película de Sonic Me gustó mucho Me gustó al nivel De la de Detective Pikachu Y que te puedo decir Si Pokémon Es mi franquicia preferida En la vida Pero la de Sonic También fue muy 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 buena De hecho Me divirtió en algunas partes Quizás hasta más Lo único que sí voy a decir Es que Cuando Sonic Tocaba cualquier cosa No me gustaba Porque pasaba de ser Un objeto real A ser un objeto animado Te lo voy a explicar mejor Haz de cuenta Que yo tengo Esta cosa verde Que es un tripié ¿Ok? Entonces yo la tengo aquí Y se ve como Esta cosa verde En la realidad Pero si se le aventaba A Sonic De la nada Pasaba a ser Esta cosa verde Pero como dibujada Ya me entendiste Eso no me gustó mucho Y pues también Que siento que Detective Pikachu Es un reto Mucho más grande Porque tenían que diseñar A no sé cuántos Pokémon salieron Pero según eran como 60 Pero mínimo 60 Diseños de Pokémon Si que se vieran bien Y aquí se hicieron 3 Y primero lo hicieron asqueroso Como el que está saliendo ahorita Y luego lo hicieron hermoso Como este bebé Sonic Pero Le fue muy bien a la película De hecho le fue mejor Que a Detective Pikachu Le sigue yendo muy bien Contando que no ha salido En Japón Y tampoco ha salido en China Por obviamente Coronavirus Pero Pues espero que le siga yendo Muy bien a Sonic Es uno de mis franquicias Preferidas también Me acuerdo muchísimo Que uno de los juegos Que más disfrutaba de pequeño Era el Sonic de Game Boy Y también Un juego de Sonic De McDonald's Que era como De cachar unos balones Y así había varios Pero esos también me gustaban mucho Entonces Lo mejor para Sonic Esto Es algo que a mí me emociona Y creo que también Le emociona mucho Al Rey Panqueque Que es una silla De Herman Miller Con Logitech No han dicho De qué va la cosa No han dicho Qué funciones va a tener Pero dijeron que va a ser La mejor experiencia Para un gamer Y que hayan tenido En su vida Si tú no crees De Herman Miller Es un diseñador Que es buenísimo Y es bastante Bastante caro Todos sus productos Déjame decírtelo Por ejemplo Una silla Pon tú Esta Podría costar como Dos mil dólares Si o sea Si de caro Está Cuarenta mil pesos Por una silla Tú dirás Qué locura Mejor me compro un carro Mejor me compro consolas Mejor me compro juegos Y si Te lo diría Yo también lo haría Pero hay gente Que le gusta mucho el conforto Hay gente que neta Está todo el día sentada Haciendo cosas muy difíciles Haciendo cosas que les dan No sé Que son tediosas para ellos O que sí les gustan Pero el caso es que Es para que no Te vayas pues Lastimando la espalda O haciendo cosas En tu cuerpo Que no quieres que pasen Entonces Esta silla te va a ayudar Para todo eso Y va a ayudarte Para que seas el mejor En los juegos Solamente que va a estar cara Pero vas a ser el mejor Me acabo de dar cuenta Que la cámara Estuvo grabando Como toda esta parte Que la verdad O sea No quería que saliera Y se ve como muy descuadrado Así que perdónenme Ya no había puesto la cámara Se me fue el pedo Pero ya Perdón Perdón Pero bueno Ahora sí ¿Cómo es que Epic Anunció que sí se sentían mal Al respecto de los FPS? Pues bueno Te voy a comentar Cómo pasó todo esto Epic Games Dijo que desde que salió La temporada 2 Capítulo 2 Todas las versiones De Fortnite Es decir Todas las plataformas Que tienen Que son todas las del mundo O sea Neta Todas tenían bajas de FPS En momentos clave Y que la gente Se estaba quejando por esto Y que ellos Han hecho varias pruebas Y que sí Efectivamente Descubrieron Que se está desempeñando Muy mal Todo esto de los FPS Y que lo van a cambiar Lo más pronto posible Que les es muy difícil Cambiarlo de un momento a otro Pero que en ciertas personas Va a haber algunos tipos De cambios Cuando estén jugando Y que lo lamentan mucho Para hacer mejor esto Y que les funcione para todos Así que si tienes Como alguna experiencia rara En tu cuenta O si los FPS Varían más de lo normal O te empiezan a variar Y no te variaban Es porque están haciendo pruebas Para que todos seamos más felices Y seamos una mejor comunidad Porque sí Somos comunidad de Fortnite Y pronto tendremos algún directo Te lo juro El siguiente enchufado Seguramente va a notar Los cambios que hay Y nos dice lo siguiente ¿Qué pasa Chufito? Les mando un saludo Si les gusta Fortnite Me gustaría que se pasaran Por mi canal Donde subo clips de Fortnite Clips 100% real No fake Y 100% chingones Te lo juro Él es Nieko Y te voy a dejar Su link en la descripción Para que vayas a ver Sus clipazos de Fortnite ¿Por qué no? Así que pasemos A la parte de preguntas La primera es de Chema M Y me dice Hey Durant ¿Qué pedo que haces enchufe? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo tú que haces enchufe? ¿Cómo estás? ¿Cómo vergas es el filtro De caballo que puso Wefer? Lo dejé para después Y ya no lo vi No sé Pero le voy a preguntar a él Y luego lo pongo en mis historias Y ya lo agarras de la historia Pero en realidad No tengo idea de cuál hablas La siguiente es de Eros BN Y me dice ¿Qué onda bro? El rey Waffle vio mi historia Solo faltas tú Y ya puedo morir en paz Pues si la vi Quiero decirte que si la vi Y ya seguramente moriste Pero moriste en paz Y la última es de Gargame el caca Y me dijo Mauricio Nada más me dijiste Mauricio Mal escrito por cierto Muchas gracias Es lo mejor que me han dicho En mi vida Mauricio me ha escrito Pero bueno Nos vemos en el siguiente news Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!